Un hombre de mar, de Rodolfo Castro, ilustraciones Manuel Monroy. Livorio tiene agua de mar en las venas, agua de los siete mares legendarios, con pececitos y todo, con profundidades, naufragios, mareas y oleajes. Cuando se despierta por la mañana, le cuesta levantarse porque su panzota es como una enorme ballena blanca y asesina que lo aplasta hasta las profundidades de su litera. Durante el día, lleva su camisa entreabierta para que todos vean sus sueños tatuados en la piel. Un loro parlanchín, su propio mapa de las estrellas, una doncella raptada sobre su corazón, una isla secreta visitada por piratas que entierran sus tesoros donde nunca más los encuentran. Su ánimo sube y baja como las mareas, y eso lo mete en problemas. A veces sus fantasías son cavernas submarinas, donde se esconden los monstruos más temidos. Con sus fríos tentáculos y su crueldad, Liborio lucha contra ellos. Si se enfurece, es capaz de desatar tempestades, a babor y a estribor. Sus hombros semejan olas colosales, y es mejor no navegar cerca de sus brazos rudos, como arrecifes de coral. Otras veces, cuando está en calma y los vientos son favorables, el agua apenas le llega hasta las rodillas. Entonces chapotea de alegría, hace fantásticas figuras con la arena húmeda de sus pensamientos, y deja que viajen como constelaciones que derivan en el espacio. Livianos como la brisa marina, numerosos como anémonas de colores suaves y dulces. Por las noches, se duerme haciendo el muertito sobre las olas gigantes de sus sentimientos. Olas que lo mismo adormecen sirenas, o acarician la costa, o escavan rucas y despiertan seres abismales. Él dice que no quiere ser bueno ni malo, que es mejor ser como el mar, inesperado. Liborio es un hombre de mar. Liborio es un hombre de mar.